muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras información amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la junta central electoral rechazó la petición que le hiciera el partido de la liberación dominicana pld para que le diera apoyo para la realización de consultas sobre aspirantes presidenciales lo cual sería mediante el uso del voto electrónico y excluyendo a los inscritos en los padrones del prm y fuerza del pueblo y demás partidos políticos el pleno de la junta central electoral establece que la naturaleza y característica del proceso de consulta que se plantea en la comunicación que ha ido remitida por el pld evidencia de que trata de un evento prematuro en términos del calendario electoral toda vez que según la ley en el año 2022 no se encuentran autorizados ninguno de los procesos de escogencia o preselección de personas para posteriormente optar por un cargo de elección popular gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias